En 1985, Luz María Montoya inicia su profesión de periodismo, cubriendo hechos importantes y conociendo perfiles que le inspiraron a escribir un libro, tres décadas después. Esta selección pretende dejar como un poco de la memoria de Medellín. Ahí hay muchos personajes de la cultura, muchas crónicas de ciudad, entonces es como la memoria. Es como contribuir un poquito a salvaguardar una memoria que tuve el privilegio de cubrir y de ser testigo. El libro está dividido en tres partes, una de ellas dedicada a las personas que con su valentía lograron hacer lo que querían y no lo que esperaban de ellas. Fueron tan honestos con ellos mismos de decir, no, yo podría tener más plata si me dedicara a trabajar en esto, pero no, a mí me gusta esa X cosa. Y X cosa es el teatro, X cosa es cualquier manifestación del arte y no necesariamente del arte. Entonces se dedicaron con profundidad a eso o a la poesía, saltando matones, es decir, con dificultades económicas, muchos de ellos, pero eran como felices y eran tan buenos en los que hacían que eso era muy inspirador para mí. Su recorrido por las comunas y barrios de Medellín y su participación en el desarrollo de una urbe le dio buen material para crear precisamente una memoria de esa historia. Cuando viene una maleta por allá y la abrí, eso lleno de recortes viejos de periódico que ya no eran nada, pues yo dije esto, entonces cuando me ponía a leer veía que eran personajes muy lindos o que eran crónicas que a mí me gustaban y que las había trabajado muchísimo. Entonces eso fue básicamente lo que me motivó, yo no, no voy a perder esto, hice una selección, fue un proceso largo porque digamos que hace rato tenía conciencia de que lo quería hacer. Una recopilación y selección de crónicas y reportajes de los que ella fue testigo. Porque es que la crónica te envuelve a vos en un tema, te hace querer un tema, te salís un poco del esquema de qué, cuándo, dónde, cómo y por qué, aunque a lo largo de la crónica lo vas contando, pero como que te airea y al mismo tiempo te cuenta la ciudad y te meten los personajes.